Muy bien, próximo rubro es el de intensivos y para hacer la entrega del premio convocamos al doctor Daniel Pellegrina, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, no está, pero no importa, vamos a hacer ya el reemplazo, vamos a pedirle por favor, una vez más, que se acerque al doctor José Garibay, secretario de Sistema Metalmecánico, Químico, Automoción y otras manufacturas de la provincia de Santa Fe, si están atentos, los vamos a adelantar un poquito en la próxima llamada para hacer la entrega de este premio. En tanto se acerca, debemos decir que en esta disciplina postularon trabajos las empresas INTA, Instituto de Ingeniería Rural, PASIMA, Sociedad Anónima y PLA, Sociedad Anónima, pero los finalistas son... PASIMA, Sociedad Anónima, plataforma automotriz Ceres para poda y cosecha de frutales. Esta plataforma automotriz es una ayuda mecánica que permite eliminar el uso de las pesadas escaleras que se utilizan en la fruticultura nacional y consecuentemente incorporar al mercado laboral personal no entrenado en el uso de las mismas, mujeres y personas con dificultades físicas. Las plataformas o carros para la poda, raleo y cosecha no existían en nuestro país. Este equipo está provisto con dos plataformas, una delantera fija y la posterior elevable, ambas expansibles y adaptables para distintos tipos de plantaciones y espacios. INTA, Instituto de Ingeniería Rural, Sistema de Monitoreo Remoto de Colmenas. Es un sistema de bajo costo que emplea tecnología celular y permite conocer de forma remota la evolución de la ganancia de peso de las colmenas, además de otras variables de interés. El mecanismo está desarrollado para estar a la intemperie y censa el peso de las colmenas en forma continua. Dicha información es recolectada por una central, también de bajo costo, ubicada en el apiario que envía por señal de celular GPRS los datos al productor. Y nuestro honorable jurado de expertos ha otorgado el premio CITA 2014 a PASIMA Sociedad Anónima por Plataforma Automotriz Ceres para poda y cosecha de frutales. En tanto se acercan, recordamos que esta plataforma automotriz es una ayuda mecánica que permite eliminar el uso de las pesadas escaleras que se utilizan en la fruticultura nacional y, consecuentemente, incorporar al mercado laboral personal no entrenado en el uso de ellas, mujeres y personas con dificultades físicas. Las plataformas o carros para la poda, raleo y cosecha no existían en nuestro país. Este equipo está provisto por dos plataformas, una delantera fija y la posterior elevable, ambas expansibles y adaptables para distintos tipos de plantaciones y espacios. Ahí está llegando la gente de PASIMA Sociedad Anónima que va a recibir de manos del ingeniero Garibay este premio CITA 2014. Muy bien, el aplauso para ellos, entonces. No me están aplaudiendo nada, ¿eh? En este merecido reconocimiento. Está buena la cena, pero vos, vamos, sí. Gracias, gracias. Bueno, felicitaciones. Y en tanto va la foto de rigor, decimos que en este caso ha sido decisión del jurado, entregar además una mención especial. Y esta mención... Será para INTA, Instituto de Ingeniería Rural por Sistema de Monitoreo Remoto de Colmenas. Los invitamos al escenario a recibir esta distinción. Es un sistema de bajo costo que emplea tecnología celular y además permite conocer de forma remota la evolución de la ganancia de peso de las colmenas, además de otras variables que son de interés. El mecanismo está desarrollado para estar a la intemperie y cense el peso de las colmenas en forma continua. Esta información obtenida es recolectada por una central, también de bajo costo, ubicada en el apiario que envía por señal de celular los datos al productor. Recordamos entonces, esta es una mención especial al INTA, Instituto de Ingeniería Rural. El aplauso para ellos. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.